¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver, estoy bebiendo agüita, refrescándome y... sí, agüita con limón y hielo. Que para este calor viene súper bien. Estamos en otoño, pero parece que estamos todavía en pleno verano. Así que nada, pues hay que hidratar el body. Y nada, hoy vengo a contaros las cositas que vienen en la cajita del pedido del catálogo número 13 de Oriflame. Tengo la cajita ya abierta, que la he abierto para mirar algunas cosillas. Y nada, si queréis saber qué viene dentro de esta cajita, pues quedaros a ver este vídeo. ¡Vamos a comenzar! Y os enseño esto de aquí, que es un champú para todo tipo de cabello, ¿vale? Es de aguacate y camomila. Es de medio litro y salía a 7 euros, si no me equivoco. De todas formas, no tengo por aquí la lista de precios, por lo que os lo voy a dejar en la caja de descripción, ¿vale? Y así le echáis un vistacillo. Es de la gama Love Nature y bueno, pues es dos en uno, para que lo sepáis, ¿vale? Es tanto champú como acondicionador. Así que no tenemos que utilizar dos productos, sino que con este champú nos va a ser más que suficiente para tener el pelo hidratado, ¿vale? Así que esto por aquí, más cositas. Por aquí sale un recortador de vello, ¿vale? Que ha venido en este catálogo y es de la marca Remington. Y bueno, se supone que es de esa marca, pero es solo para Oriflame, ¿vale? Exclusivamente para Oriflame. Y bueno, pues se supone que contiene las pilas, que son de triple A, y tiene como dos cabezales para distinta longitud del pelito. Así que parece que pinta bastante bien. La verdad es que no lo voy a abrir porque viene sellado y es para una clienta. Así que nada, pero bueno, ahí podéis ver el dibujito y la verdad es que pinta bastante bien. Más cositas. Bueno, nos viene el típico papeleo de todos los meses, de todos los catálogos, la factura, el albarán, los ingredientes de los productos. Incluso, aquí os enseño dos cremas de mano, que por cierto venían de oferta en este catálogo y creo que salían a dos o tres euros. Esta es la de aguacate y esta es la de aceite de... Ricino, espino, creo que era, ¿vale? Aceite de espino y creo que contiene también manteca de karité o algo así. Y esta ya os digo, es de aguacate. Las dos son bastante hidratantes, por lo que va muy bien. Esta es protectora y esta es hidratante nutritiva, ¿vale? Ambas contienen 75 mililitros, por lo que es un envase bastante bueno. Por otro lado, tenemos esta mascarilla tipo monodosis, que bueno, este tipo de cantidades de mascarilla dan como para dos o tres veces, diría yo. Esto contiene 10 mililitros y ya os digo yo que da para bastante. Así que, muy bien. Esta es para pieles grasas y es la de bardana, si no me equivoco. Hay tres, me parece que es una de pepino y esta de bardana y luego hay otra que no recuerdo exactamente de qué era, pero vamos, que son tres. Y creo que esta sale como un euro o por ahí, más o menos, aproximadamente. A ver, vamos por un set, ¿vale? Que había de tres productos, que era, si no recuerdo mal, era la mascarilla que os acabo de enseñar. Esta máscara de pestañas, que es la Eyes Wide Open, que se supone que es la XXL o algo así, o me suena que es algo de eso. No, la XXL tiene el gupillón de otra manera y es así como el botecito de otro color, pero no sé el gupillón como tenía este. Y este delineador de ojos, ¿vale? Que es el Cold Eye Pencil de The One. Que este ya sabéis que yo lo utilizo bastante, este en el tono negro, podía escoger el tono que prefirieras. Estaba en marrón, en gris, en negro y había otro que no recuerdo si era verde, ¿vale? Y estaba creo que por los 8 euros o cosas así el set. Y por aquí os enseño un delineador de cejas, que este es el Eyebrow Marker, ¿vale? Y es de The One también. Este no recuerdo el precio, así que ya sabéis, os lo dejo en la cajita de descripción, ¿vale? Pero contiene una especie de plumita de fieltro, ¿vale? Que para delinear los pelitos, pues viene bastante bien. Más cositas. Vale, el set contenía la máscara de pestañas, el delineador de ojos de The One y el bálsamo labial. Así que la mascarilla va aparte y ya os digo, venía en vez de la mascarilla el bálsamo labial. Que bueno, ya sabéis que este es un bálsamo pues bastante normal. Ese es el Bebe Lip Balm. Ya sabéis que esto no tiene tono, es este formato de aquí, como podéis ver. Yo es que lo huelo todo y si es labial, más todavía porque me encanta, ¿vale? Es un bálsamo, es decir, que no tiene color, ¿vale? Y para finalizar los productos, pues os enseño esto de aquí, que es una fragancia para hombres. Es la Venture Power y es que en este catálogo venían las tres, la naranja, la azul y la verde, ¿vale? Javi tiene la naranja que se la compró hace ya tiempo y bueno, pues yo de sorpresa pues le he querido regalar esta que es la azul, ¿vale? Y bueno, huele bastante parecida a la naranja, pero es azul. Es esta de aquí, como podéis ver, es que me encantan los tonos azules, me encanta todo lo azul. Es mi color favorito, así que el azul, yo todo lo que veo azul lo cojo, todo lo que veo azul me lo compro. Y bueno, pues nada, contiene 50 mililitros, no 100, 100 mililitros, ¿vale? Estaba por 14,99, que ya sabéis que si sois socia y hacéis pedidos y tal, pues os puede salir un poquito más económica, ¿vale? Así que las recomiendo mucho, las fragancias de hombre para regalitos. Y bueno, pues no tengo mucho más que enseñaros. Bueno, sí, parece que viene una muestra o algo así. Sí, ¿vale? La Eclat Mont Parfum. Que mirad cómo viene presentada. Esto es una muestrecita, parece. Vamos a abrirlo. Es que no he abierto nada, ya os digo. Sí, es la Eclat. ¿Vale? Esta muestrecita de aquí. Y bueno, como sabéis, pues viene en el vial, como siempre. Y bueno, nos dicen la expresión más exquisita del estilo francés. Un sofisticado perfume floral con acorde del aire, creado con las mejores notas aromáticas de lirio blanco. Bueno, la oleremos más tarde y a ver qué tal huele. Bueno, y aquí tenemos pues una cartita que nos manda Oriflame, ¿vale? Tenemos el folleto de oferta para socios, que lo estaremos viendo junto con el catálogo número 14, ¿vale? Cuando haga la revisión de este catálogo. Y este es el catálogo que no sé por qué en esta ocasión viene cerrado el sobre. Así que vamos a abrirlo y os enseño la portada, que sé yo, que tenéis ganitas de ver cómo es este catálogo. Bueno, aquí tenemos el folleto también de negocio. Y este es el catálogo, que bueno, como podéis ver nos anuncian ya la nueva fragancia que os acabo de comentar que viene en el vial. Y bueno, pues os dejo con la intriga hasta el próximo vídeo que os haga la revisión de este nuevo catálogo número 14, si no me equivoco. Porque ya tengo un jaleo de catálogos que no me aclaro ni yo. Así que nada, espero que os hayan gustado las cositas que os enseño. Y bueno, vengo justita de tiempo porque el catálogo se cierra ya esta semana. Así que nada, espero que hayáis cogido ideillas por ahí para comprar o para enseñar a vuestros socios, etc. Y nada, no me entretengo más y me despido. Un besote enorme y hasta el próximo catálogo.